La policía portuguesa ha detenido a cinco personas en el sur de Portugal por tráfico de drogas. Se trata supuestamente de una red internacional que operaba desde Madrid. 278 kilogramos de cocaína fueron incautados en un velero en Portimao, en la región del Algarve. La droga está valorada en unos 10 millones de euros.